El Espíritu Santo 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 Yo lo tengo todo si te tengo a ti Yo lo tengo todo si te tengo a ti Cuando lo vengo, dilo conmigo más fuerte si te tengo a ti Si te tengo a ti Yo lo tengo todo si te tengo a ti Yo lo tengo todo si te tengo a ti Yo lo tengo todo si te tengo a ti Yo lo tengo todo si te tengo a ti Yo lo tengo todo si te tengo a ti Yo lo tengo tú Hoy te es el momento para ti Dale la adoración a Dios Porque lo tienes a Él Y aunque le han quitado todo No te pierdas absolutamente nada Porque tiene lo más valioso Que en la presencia de Dios Alguien adóralo en este lugar Alguien adóralo Y aunque perdiste algo Saliste calor En verdad Gracias 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 Gracias